La Universidad de Madrid cuenta con alternativas de financiación propias, denominada de apuntas de alcance. Dentro de esta alternativa de financiación, los estudiantes podrán encontrar tres líneas o tres modalidades de crédito. La primera es la línea del corto plazo, en la cual pueden acceder estudiantes de pregrado y de posgrado en todos los semestres académicos. La segunda línea es la línea del mediano plazo, en la cual pueden acceder estudiantes de pregrado a partir del cuarto semestre, con excepción del último semestre. Y los estudiantes de posgrado que se encuentren en el segundo semestre de cualquier maestría. La última línea es la línea del largo plazo, en la cual pueden acceder estudiantes de primer, segundo y tercer semestre, del pregrado y del primer semestre de posgrado en todos los programas. Algunos de los beneficios de tener esta, o que tiene esta línea de financiación, es que podrán encontrar tasa cero dentro de la financiación y los requisitos para acceder son realmente muy fáciles. Les invito a todos a que ingresen al sitio web www.eafit.edu.co slash becas y financiación y allí podrán encontrar toda la información de las líneas.